hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando no algunas teclas del teclado valga la redundancia no sirven o no quieren funcionar ok la primera posible solución es que si por ejemplo quizás los números son los que no te quieren funcionar quizás act desactivar la tecla blog no ok entonces lo que tienen que hacer es buscarla en el teclado blog no y activarla ok la segunda posible solución es que presionemos la tecla fin f12 ok fin f12 la tercera posible solución es que vayamos acá inicio en el panel de control vamos a ir allí entonces en la parte de programas vamos a ir a desinstalar un programa en la parte de programas y características entonces nos van a aparecer todos los programas que tenemos instalados en la computadora y vamos a buscar el siguiente nombre de programas ok en el que están viendo en pantalla que se llama sin áctil muchas veces este sin áctil nos permite que da como una especie de error en la computadora entonces no permite que se tecleen dicha tecla ok lo desinstalamos y listo si no le sirve de esta manera pues le recomiendo que vayamos nuevamente a panel de control y vamos a ir donde dice resolver acá en el buscador en la parte de arriba ok como estamos viendo resolver y acá nos va a aparecer la parte de solución de problemas entonces le vamos a dar aquí donde dice buscar y corregir problemas luego vamos a ir donde dice hardware y sonido luego nos va a aparecer la lista esta lista vamos a presionar la que dice hardware y dispositivos le vamos a dar en siguiente y va a empezar a buscar todos los problemas si existe alguno del hardware de nuestra computadora en este caso puede ser que tengamos suerte y encontremos el error de nuestro teclado que voy a cancelar aquí bueno mis amigos acá como están observando tenemos un teclado de una mini laptop entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a enfocar de la parte de atrás acá como estamos viendo tenemos el fle esto es lo que va conectado hacia la tarjeta madre de nuestra laptop y en esta punta que estamos viendo acá tenemos como una especie de líneas las cual muchas veces se estropea entonces debido a ello no hace buen contacto con la tarjeta madre entonces lo que vamos a hacer es buscar una tijera la tijera con la cual vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar muy atentos a lo que les voy a decir vamos a cortar solamente una parte una mínima parte de acá arriba y que quede totalmente derecho ya que si lo hacemos que queda algo torcido no queda nada derecho entonces no va a ser un contacto correcto esta punta no va a ser un contacto correcto con la tarjeta madre entonces lo que vamos a hacer es cortar cortar acá la cortamos y lo vamos a introducir esto tiene que quedar derecho ok lo vamos a introducir nuevamente nuestra tarjeta madre y veremos que el problema se ha solucionado si no le sirve con esta posible solución vamos a presionar la tecla fin y f 11 al mismo tiempo estas teclas de letras con números esta tecla va a permitir que las teclas de letras con números azules impresos recibirán el número en vez de letras ok entonces presiona fin y f 11 y activa esa opción bueno mis amigos por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió este vídeo y decirme cuál fue la solución que te ayudó no olvides suscribir darle me gusta comparte el vídeo en tus redes sociales para que me ayudes a mí a seguida adelante así que me despido ustedes hasta luego